y aquí en la bañeza león nos encontramos un estupendo renault 8 admirado y valorado por los competidores de los rallies y del mundo del motor también tiene pegatinas adhesivas con sentido del humor atención frenos de discos en sueños en sueños sí que tendrá frenos de discos pero no por eso deja de ser un estupendo vehículo competitivo hasta la médula de su época y y y y y y y y